muy buenas tengan mis queridos seguidores de facebook seguidores seguidores de la tienda seguidores de youtube hoy día voy a abrir algunos sobres setbusters de la nueva edición qué es syndical rising ya bueno estos son los sobres que voy a abrir hoy día y los demás sobres van a quedar en combos que ustedes van a poder comprar a través de la página de facebook ya que son estos de acá van a quedar en combo si es un producto que ha estado muy solicitado los combos van a obviamente incluir este sobre van a incluir sobres normales y sobres bien pagados máster y también les quería informar una buena noticia que desde diciembre todos los sobres bien pagados máster van a contener o una ficha o una carta proxy que está hecha en german black core que es un material muy pero muy parecido a lo que está hecho una carta mike por ende son casi idénticas a una original para que son estos proxys para la gente que está jugando commander que necesita cartas que son muy caras pero no tienen los recursos nosotros como empresa como magica granel y pensamos en tu bolsillo estamos pensando en incluir ese tipo de proxys que son muy profesionales muy bien hechos y casi muy difíciles de pillar si son falsos o no solamente un ojo muy experto un jugador muy experto lo puede descubrir pero cuando juegas entre amigos no se nota mucho bien entonces vamos a empezar la modalidad de este vídeo va a ser súper rápida porque porque casi según mi estadística de youtube no todos miran los vídeos hasta el final ya entonces para qué voy a hacer un vídeo tan largo voy a mostrarles cómo es un sobre setbuster de esta edición ya yo estoy acá en el patio de mi casa voy a abrir este sobre y lo voy a poner acá las cartas ya las cartas salieron en este orden sale una de esas fichas bonitas que yo las doy de regalo agradeciendo su compra siempre va cuando tú compras por primera vez en mi página tú te lleva una de ésta aquí yo te escribo y te pongo muchas gracias es lo que tiendo a hacer yo viene una tierra de bonita viene de saca y unas chayas vienen dos chayas vienen bastante infrecuentes muy parecido a lo que yo trate de lograr con el suelo de bien pagado más termine viene una dos tres cuatro cinco este el orden de aparición ya cinco infrecuentes tenemos dos chayas 6 7 infrecuentes vienen 7 infrecuentes me tocó aquí la suerte de una infrecuente que es foil y es una foil dual es una persona tierra y el personaje y una ficha muy parecido a lo que yo quise lograr con los sobres bien pagados master está logrando magic no sé cuánto saldrá esto ya supongo esta carta una carta legendaria así que debe tener un buen precio supongo entonces esto es un sobre un set un sobre el set buster cuando lo abres sale eso 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 y siempre en ese orden va a salir los demás puede que salga algo interesante o no pero no los voy a abrir todos una vez que los tenga abiertos voy a mostrar las cartas que salieron las caras todo lo demás absolutamente todo lo demás que salgan en los sobres está des infrecuente cualquier cosa pueden ustedes conseguirlas comprando los sobres bien pagado máster ya entonces por ejemplo no sé pues tú necesitas eso necesitas eso eso tienes que comprar un sobre bien pagado máster el sobre bien pagado máster como les decía recién son fueron son un éxito la verdad es que la gente va a comprar los valoran mucho porque vienen cartas para estándar para modem para commander para pioneer y vienen todas juntas en un sobre y todas las cartas sirven para todos los formatos porque eso yo soy un jugador de commander y armo los sobres pensando en eso en que una persona tiene que darle el uso a ese sobre para distintos formatos en cambio este formato que estamos viendo acá son sobres que están pensados para estándar o para commander eventualmente así que este sería el primer sobre bueno amigos y después de una un box en fructífero me salí me salieron en los dos topper esta tierra vale como veis o sea yo la tengo en 20 mil pesos vale un poco más salieron estas cartas salió eso de ahí en la fin la ficha estas bonitas que son como de arte la más bonita que salió esta que viene con la firma del la firma del que hizo el dibujo salió este ángel esto esto bueno eso esto ya está casi vendido ya los clientes que están atentos al facebook automáticamente ya ya había gente que había dejado amarrado algunas cartas así que no todo no todo no publicaré todo por en la página web de magica granel puntocom no estará todo porque hay muchas cosas que los clientes ya tenían pedidas desde antes de que saliera la edición y hasta aquí ya sería lo que lo que se lo que se pudo vender lo que se pudo sacar de los sobres yo abrí 40 sobres lo que me llama la atención es que los sobres de setbusters que los que les mostré al principio que son estos ya viene esto vienen cartas así que son parecidas a las que venían en mystery con ese símbolo así que no tienen nada que ver con la edición y me pareció muy interesante pero bueno el setbusters realmente es una suerte porque a veces te podían tocar muchas infrecuentes y a veces te salían muchísimas comunes y tres raras así que era de verdad era bastante no era frustrante pero sí es un sobre que deja es bastante y divertido abrirlo porque si bien te pueden salir muchas raras muchas comunes o te salen muchas infrecuentes pocas comunes y muy poquitas raras entre más raras salgan menos cantidad de infrecuentes y comunes van a haber o entre más cantidad de comunes que hayan más raras van a haber eso es lo que me dejó la elección este sobre bueno y los sobres normales que son estos que son de draft ya ahí es una suerte realmente abrir o abrir cerrar etc así que ese sería el unboxing yo sé que no pueden no van a estar viendo ya las cartas tampoco voy a estar enumerando los precios yo automáticamente voy a sacar el precio a las cartas van a estar desde 580 a 650 pesos y las más escasas las que obviamente todavía no las que son muy pedidas las que tienen mucha oferta van a estar en 680 aproximadamente pero siempre voy a priorizar dólares 650 a quienes compren a través de mi página oficial de facebook a través de messenger y les recuerdo que el envío a todo chile es de 2950 pesos más o menos con 3000 pesos yo le puedo enviar a cualquier parte de chile y hay combos como este que ya se vendió este combo commander ya está vendido que viene eso con un sobre con un sobre que tiene relación a la sinergia del mismo mazo commander o sea la persona que compró esto va a estar quedar muy contenta porque el sobre bien pagado master que le va tiene relación con la sinergia de este mazo o sea en ese sobre va a encontrar solo cartas rojas verdes y blancas que tienen habilidad de aterrizaje o cosas relacionadas a los elementales porque este es un chico que le gusta la elementalidad así que agradezco por ver este vídeo los veo en mis redes sociales los veo en mi página web oficial de venta de cartas magica granel puntocom muchas gracias y hasta la próxima